Hola amigos, soy Nati y bienvenido a mi canal NatiBeast En este nuevo tutorial voy a mostrarles cómo hacer esta hermosa y super elegante En este tutorial voy a mostrarles las hermosas y los cristales de cifre Muy bien, muy bien, ¿sabes lo que piensas? La unidad de materiales, Mayuki Cbis 11.0 en la hermosa Vean las hermosas de cristal en 4 y 6 milímetros Y las rondas, estas 4 por 6 y estas 6 por 8 Necesitas un tamaño de negrito, perdón, cifre, 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 magnético, muy fuerte, 2 prensas de cifre, y 0.15 milímetros Como siempre, en el video, donde dice Mostra de más, Clicca en un drop-down con todas las informaciones del video y mis negritos De todas formas, comenzamos Ok, comenzaré Aun el clip de la hoja Yo he contado la hoja con una hoja de cifre y te detengo y mirad, hay un rato de cifre Es un rato de cifre Y le trajo la hoja de cifre Y conmigo 8 o cifre Descubra 8 centímetros y pica un poco, 4 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 4 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 4 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla y un poco. Descubra 8 centímetros de perla, un poco, 5 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 7 milímetros de perla, un poco, 8 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros de perla, un poco, 6 milímetros perla, y un cibit. Esta es la segunda secuencia, un cibit, 8 milímetros pateta de cristal, un cibit, 4 milímetros perla, un cibit, 6 milímetros perla, y un cibit. Y un cibit. Y ahora voy a través de mi cibit para este cibit, en la dirección diferente de la secuencia anterior, y un cibit. Y ahora voy a través del cibit, 8 milímetros pateta de cristal, y el cibit. Vean esto. La tercera secuencia, que yo creo, para el cibit, y el cibit. Pica, 6 milímetros, cibit. Pica, 6 milímetros perla, y un cibit para el cibit. Por aquí, y por 4 milímetros perla, por la secuencia anterior, por el segundo cibit, por el cibit, 8 milímetros cristal, y por la secuencia anterior, por la secuencia anterior, por la secuencia anterior. Vean esto. Ya lo falta el cibit para el cibit. Lo que lo vamos a hacer es ojalá tener el cibit. Así lo que vamos a hacer todo el cibit hasta que tienes la将la del cibit, Y peca, un cibit. Y por la secuencia antiguera. Y por la secuencia anterior. Lo que vas a hacer. Y por la secuencia anterior. Lo que vas a hacer es que te do pra que hayan ganaderamente el cibit. 6 mm pearl, 1 c-bit, 4 mm pearl, 1 c-bit, 8 mm crystal, 1 c-bit. Descubrimos. Y voy a pasar mi nido para este pearl, en la secuencia anterior, en la dirección de la dirección de la pulo de red. Ahora voy a pasar mi nido para el segundo c-bit, para el nido, 6 mm pearl, y para el nido, c-bit, en la pulo de red. Ahora voy a cortar un c-bit, 8 mm crystal, un c-bit, 4 mm pearl, un c-bit, 6 mm pearl, y un c-bit. Esta es la segunda secuencia, un c-bit, 8 mm crystal, un c-bit, 4 mm pearl, un c-bit, 6 mm pearl, y un c-bit. Descubrimos. Y voy a pasar mi nido para este 4 mm pearl, en la secuencia anterior, en la dirección de la dirección de la dirección de la siguiente c-bit, para el nido, 8 mm crystal, y para el nido, c-bit, en la pulo de red. La tercera secuencia, voy a pasar mi nido para el nido, 4 mm pearl, y para el nido, c-bit. Pico, 6 mm pearl, y para el nido, 4 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 mm pearl, y para el nido, c-bit. y lo voy a terminar voy a volver entre los bs y voy a hacer un poco de notas de esta manera y voy a pasar para la espalda y para el siguiente cb voy a pasar entre los 2 bs hago un paso, voy a pasar a mi nido para el paso, y pongo un cb repetirlo una vez voy a pasar para la espalda cristal y para la espalda y voy a pasar a mi nido entre los 2 bs hago un paso, voy a pasar a mi nido para el paso y pongo la espalda y repetirlo una vez la espalda ahora voy a bajar para la espalda 4 minutos por y pongo la espalda y pongo la espalda y pongo la espalda bien para ver, voy a pasar otra miterangelo y voy a empezar en el mismo lugar acabo la otra espalda y voy a pasar a mi nido para el siguiente cb y para el siguiente cb 6 mm per leo una pieza o una espalda y ahora voy a pasar a mi nido entre los 2 bs hago un cb y voy a pasar a mi nido para el cb y pongo la espalda y repetirlo una vez y voy a pasar a mi nido para el siguiente cb y pongo la espalda ahora voy a pasar a mi nido hacer 3 cb y también hemos pido el cb después con esta pieza y leo y lo demás las piernas y podemos continuar Vamos a terminar y ahora estoy con ustedes Como pueden ver, ya he terminado Y ahora voy a hacer la línea donde voy a poner las claves Ya he terminado en este paso Y ahora voy a través de mi nido para el siguiente 4mm perl Y para el siguiente cb Y pegamos 6 cb Y voy a través de mi nido para este cb en una dirección positiva Y pulo tres Y ahora voy a través de mi nido para todos los cb una vez Una vez Y una vez más Para el siguiente cb Y pulo tres Ahora voy a través de mi nido para el cb Y el siguiente cc 6mm millennials Proendamos las cb en una dirección positiva Para el cc está a 4mm muy cubierta Y ahora pica 3 CVs, 8 mm crystal y 3 CVs. Esta es la secuencia, 3 CVs, 8 mm crystal y 3 CVs. Y voy a través de mi nido para la siguiente, 8 mm crystal. Repito una vez, pica 3 CVs, 8 mm crystal y 3 CVs. Y pica 3 CVs, pica 3 CVs, 4 CVs. Pica 3 CVs y pica 3 CVs. Y pica 3 CVs. Repito este paso al otro lado de la cuesta. Como pueden ver, tengo que ir al otro lado. Y voy con la última secuencia. Y voy a través de mi nido para la siguiente, 8 mm crystal. Y ahora voy a través de mi nido para la siguiente, 6 mm. 4 CVs, 6 mm. 4 Karena. 5 C Besos y a través de mi nido para este cibito en la dirección de la otra dirección y pulo a la red y paso de nuevo para todas las cibitas y ahora Lead DC bit and go through for the nest 6mm crystal for the nest c bit For the nest 4mm pearl of the center For the nest right c bit For the nest 6mm pearl and for the nest c bit Remove stop bit Let go of the needle Together dress Make 3 knots We cut the estes with a drop of glue And the rest we bore as we always do Good, just let to put the clubs Take yarn print Open We put in the ring of the clubs And by then loop of the necklace And close And the other end the same Take yarn print Open Put the other ring of the clubs for the look of the necklace and close This is the result A super beautiful and very elegant necklace Very very nice Just for today's video If you like the video Subscribe to my channel Finger up And share the video in social networks A kiss and then for see me Bye 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 мож